No me mires con el ojo Muy buenas chicos y chicas ¿Qué tal estamos aquí de nuevo en Survival Con Darky, ¿qué dices Darkito? ¿Qué pasa Tommy? Pues aquí estamos, otro capítulo más Otro capítulo más, el veinti... ¿el qué capítulo es? Veinti algo ¿El qué? Venga, dilo El veinti... El mío fue el veinticuatro Ah, pues el mío es el veinticinco Porque lo traigo Mariquita Pues nada, voy a empezar A construir el tema de La granja automática De caña de azúcar, ¿qué haces andando de lado? Sí, pues Tommy va a hacer La granja automática de caña de azúcar Y yo me voy a ir a mi construcción Que de momento No quiero desvelar qué es lo que estoy haciendo Pero creo que os va a gustar mucho Secreta, la dejamos ahí Darky Y tiene un curro que te caga No, ahora no tengo ganas Pero un curro, tío, que tiene la construcción esta Que te caga Pero bueno, mientras Tommy va haciendo la caña de azúcar Sí Yo voy ahí a mi construcción Sí Y bueno, ya iremos hablando Mientras Tommy va construyendo A ver si no se equivoca No creo Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Como digo yo, un sillón Parecido a esto ¿Vale? Que serían cuatro Las bases de cuatro Arena, arena ¿Vale? Y lo hacemos con un pasillo así Epa Me queda sin madera de esta ¿Vale? Hacemos un pasillito así Otro pasillito así Y así ¿Vale? Perfecto Y ahora Ponemos arena Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Vale? Entonces ¿Cuánto de largo lo hacemos? Lo que de agua Vaya Por ejemplo Aquí el agua sigue saliendo Pues yo un truco bueno que hago es Le pongo un tapón Ya estamos Ya estamos Con la gracia de aquí Le pongo un tapón al agua Ya no Ya no te sale, ¿no? Tommy Tommy ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado hacer ruido? ¿Qué? ¿Como un avión? No Esto es jara Esto es jara, tío Tommy, si quieres roca Aquí hay roca para regalar, ¿eh? Yo no quiero roca Te lo he hecho ya Tengo que tener Yo que sé Volver aquí 40 hectares de roca Flotando 220 mil Bueno, y la que queda, tío Todavía Y la que queda Vale ¿Veis? Debe quedar así Que el agua llegue hasta aquí Entonces, aquí lo que haremos Será Poner Los Los hoppers Justamente Que queden aquí Caerá aquí todo Y Bueno Te lo estaba enseñando Indicando con la mano Pero como no tengo una campa O sea, no lo tengo puesto en la campa Que me vean Os lo enseño Caerán por aquí Caerán aquí Al Al cofre ¿Vale? Entonces Luego ya Aquí Tenemos que poner El Mecanismo Para Empuje Lo que es el tema De la caña De azúcar ¿Vale? Mira el delquito Está el medio, hombre Carajo Coño Qué guay, ¿no? Ya ha pasado A ver, a ver Que la pruebe ¡Yuuu! Qué lástima de verdad Cómo están las cabezas ¡Hostia, qué guapo! Un tobogán, tío Cómo están las cabezas Un puto tobogán, Tommy Mira Mira ¡Yuuu! ¡Hola! Cómo están las cabezas Si es que Si es que Si es que Si es que Bueno, continuamos aquí Mientras el Darkie Bueno, ya os vais quedando Como lo voy construyendo Está aquí Hace el capullo Que no he tenido otro nombre Gracias Por el piropo También te quiero Y yo también Entonces creo que eran 16 1, 2, 3 A ver 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 16, sí Entonces tenemos que hacernos 16 pistones ¡Hostia! ¿Qué? No tenemos Bola de Slime, ¿no? Sí, pero no necesito No, te digo que si no tenemos bola de Slime Que tenemos bola de Slime Para regalar No, pero no las necesito A lo que me refiero a Darkie Vale La bola 16 ¿Vale? Vamos por esto Sí Ya ponemos de más Y con el hierro ya justamente Pues lo que hago es Limitar ¡Ey! Ahora Limito la cantidad que se va a generar ¡Jo! ¡Jo! Venga Entonces vamos a ir a poner ahora esto ¡Oh! Dios, me ha crujido el tobillo, ¿eh? Eso que os he escuchado en mi tobillo ¿En serio? Sí Tío, pues ha escuchado, ¿eh? Se ha escuchado, ¿no? Vale La ponemos así Tal cual Otro 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 Aquí Si el agua me lo permite Otro 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 La caña de azúcar Caerá Claro, aquí tenemos Ocho por tanda Pero si hacemos Más pisos Piso Y a continuación Que aquí haremos más Otra más Otro nivel más Entonces tendremos 8, 8, 16 16, 16, 16, 32 Hola Y seguiremos multiplicando Contra más arriba lo vayamos haciendo Consejo Si hacemos otro piso En vez de que Llega hasta aquí también Y caiga todo al hopper de abajo O podéis hacer de dos maneras O una hilera de coppers Si lo embudo Abajo O Lo hacéis una línea más atrás Con lo cual La cascada caerá aquí debajo O sea El material caerá aquí Y de esta Pasará aquí abajo ¿No? Lo podéis hacer como en escalones Un poco más complicado Para unir el Lo que es la La redstone Si Pero Bueno Mala manera también buena De hacerlo Entonces vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Y aquí Ahí va Que chorrazo Entonces Para no perder nada Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Y Muy bien también Muy bien Placa 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 Ok Lo cerramos Tú que eres traficante de caña de azúcar ¿No? Si Soy tu homólogo Pero en Tu en Botella de cava Y yo Caña de azúcar ¿Vale? Quedaría así Cerradito Para que no se escape nada Porque si no Cuando Disculpad Cuando Yo enchufe Los pistones Lo que es la caña Saldría para todos lados Perdida Y entonces No cae en el agua De esta manera Hacemos que caiga en el agua Entonces yo lo que voy haciendo Voy a ir colocando ya toda ¿Vale? Voy a dejar toda plantada Termina Termina la entera No voy a Voy a plantarla ya Y que vaya creciendo No cae ya en azúcar Lo digo ¿no? Esto tarda en crecer ¿no? Si pero bueno Mientras voy haciendo Entonces Entonces Ahora aquí Le he quedado Conectados los pistones Pero Lo que vamos a hacer Es otra línea Con lo cual Vamos a poner Esto aquí Y Ay Me he quedado sin Madre de vida Aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Ok Estoy a la hacha ¿no? Si la tengo aquí Periféxico A continuación Haremos lo mismo A veces me escucho Aquí La voz Mía ¿Qué? A veces me escucho No pasa nada hombre Vale Espérate Que cuente yo aquí Ahora No te metas el micro En la boca tío Ya estamos Vale Uno Dos Ahora me perdí un poco A ver Pistón O sea El pistón De venir aquí Los pistones Era nuevo Los pistones nuevos Vienen aquí Lo voy a poner Con otra madera Porque como no voy a hacer Los pistones Bueno sí Me voy a hacer los pistones Te estás liando ¿no? Sí Yo siempre me lío Yo solo No pasa nada Eso pasa en las mejores familias Tommy No ya ¿Tú dices que quería arena? Sí Pero ya Ya no Aquí tengo yo arena ¿Eh? Pues sopla en el culo ¿Quién? Te la meten en el culo No Que sopla en el culo Que tengo arena ¿Qué? ¿Esta expresión es de Barcelona ¿O cómo? No No la he escuchado Morena Sopla en el culo Que tengo arena Ah no No la he escuchado ¿No? No Joder Es muy mala Pero bueno Quien vaya a ligar Con esa expresión Pues que sepa No, no Ligar no creo yo No 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 le va a funcionar ¿Pero? Para ligar no sirve De perdido al río ¿No? Para ligar no sirve Esta expresión Morena Sopla en el culo Tengo arena Yo creo que con eso Ligar poco La Ligar poco Bueno Poco como nada Vale Otra vez la antorcha Fuera Que hay con la puta Que parió la antorcha Se está haciendo de noche ¿Ya? Sí Voy para allá ¿Dónde está Mariquita? De noche Oh yeah Ya va cogiendo En mucha forma Esto Va cogiendo En mucha forma ¿Dónde está Mariquita? ¿Va cogiendo forma? En un momento Mira Mira ya A ver Lo único que faltan Los mecanismos En verdad Tengo hecha Un núcleo O sea Un bloque Lo tengo hecho ¿Qué es eso? Ya solo falta Pasarle los cables Como digo yo Está guay Y el tobogán Tío Ya funciona así ¿No? ¡Oh! Vamos, va Voy, voy, voy Lo estoy haciendo rápido Yo no vea Los del pollo Que tenemos ahí Vamos a tener Que empezaba A matar pollo Para sacar carne Calla, anda ya ¿Cómo que no? Pollo, 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 pollo Yo soy el picador Yo soy el picador número uno Cuando veo las estadísticas Tengo que tener picado ya un millón de boques Mentira No ni nada No ni nada No ni nada, chaval Es una de las mejores Las expresiones andaluzas Que más me gustan No ni nada No ni nada Porque con poco Porque con poco estáis diciendo mucho Ya te digo Pero un viaje O más O más O más Yo voy a hacer un corraz Venga Tommy, dale Venga Tommy Pero es que haces un malo O más Dale Tommy Tú no quieres hacer un capítulo de... Vea A el Enderman ¿Escuchas al Enderman? El Enderman Es un Enderman Es un Enderman Arráncate Tommy Es un Enderman Ya paso Ya paso Estamos aquí haciendo... Esto que es bastante Interesante Y... Científico Ahí va a chorrazo Es que es un experimento Para caña de azúcar Y que después Te puedes hacer millonario Vendiendo azúcar En serio Sí, sí, sí ¿Azúcar? Bueno En la SisiCree Por ejemplo En la época De cuando Los españoles Fuimos allí Bueno Conquistábamos Tuvimos conquista América El negocio Era la caña de azúcar Era el negociaco El azúcar Tiene que existir siempre Toda la vida Es una cosa Que no nos puede faltar En el organismo No puede faltar Traficantes de azúcar Ay, en fin Deja de sniffar Bolas de slime Aquí No veo a ti Con un montón de bloques Tío Bueno Yo esto ya casi lo tengo Otra vez Pero aquí no vengas Donde estoy yo No, yo te he dicho Que no lo quiero ver No Hasta que no esté Bueno Me va a llevar esto Por lo menos Un par de años Hacerlo Ah, tú mismo Tú has querido Tú te has metido No, no, no Este sí que lo voy a terminar Completo Ahora Me hace falta Material Bueno Bueno Yo lo que Fuera de cámara Me va a tener que ayudar Lo que suelo hacer Es esto Te quito todo esto de aquí Vale Y ahora por aquí Pasaremos todo el tema De la redstone Para subirlo Para arriba Entonces Lógico y normal No, lógico y normal No Subirlo para abajo No se puede Sí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pues mira, pues tío, claro ¿Hacemos subir para abajo? Sí, tío De toda la vida Y tú también Tú también has inventado La próbora mojada, ¿no? Sí Hostia, ni los chinos Hace eso, tío En serio Bueno, tú déjale Tú dale Rétalo Joder, Tommy, tío Me ha impresionado Sí, tío Y la Y lo de la Eva De De ¿A qué huelen las nubes? Porque no me han preguntado Yo desde que trabajan Con fonama Hasta hechos máquinas, ¿eh, tío? No, pero ¿A qué huelen las nubes? Porque no me han preguntado Yo lo descubrí Puto máquina, tío Desde que trabajan con fonama Sabe de corchones, ya Sabe de silla ¿De silla? Tresillo ¿De a qué no nos vemos, Tommy? Tresillo A tres euros A tres euros Descarzadora A tres euros, señora Las tengo regaladas Regaladas Cállate, cállate Que el otro día En un pueblo Donde yo hago reparto Una mujercita Una mujercita Le dio un sofá A esta gente Que va por los pueblos Que tapizan Los sofáres Los trecillos Y toda la historia Y sabes No se pusieron a tapizar El sofá, tío En mitad de la calle No, se pararon en un Descampado Ahí en el campo Bajaron el sofá Y ahí en el campo Empezaron a Refregando el sofá Por toda la hierba, tío Mira Listo Listo Vale Tenemos esto aquí Ahora Tenemos que poner La otra letra aquí Eh, eso no me ha gustado El qué? Ah, vale Ah, no Que no cogía carbón, tío Digo, no Carbón tiene que coger Vale Que digo Que si está lleno de piedra Vale El suelo Me da igual Pero carbón No Me da igual Tico, tico, tico Tico, tico, tico Hola ahí Hostia, ¿hay cuarzo? Tiene que haber cuarzo Debe de haber Pues agárramela en marzo Oh, eh, mira Te haré invento ahora mismo, ¿no? Sí Saludado, ¿no? Saludado Te podrío No me hagas que decirte La palabra mágica, ¿eh? ¿Qué palabra mágica? What the fuck Tú no eres Tommy Tú eres Tommy Nabo Qué puta Me quedé sin restón Me voy a buscarlo Que no tienes restos Si hay un viaje de restos, ¿eh? No, pero me he gastado 64 ya ¿Ya? Sí Tenemos bloques de restos Picando voy Tengo aquí el cuarzo Porque tengo que hacer Un par de... Ahora sí Lo que tenemos que hacer También es Preparar Un montón de cuadros Sí, pero A ver si me acuerdo Cómo era A ver si así Así No, tío No, tío No me acuerdo Cómo era El repeater, tío No me acuerdo Cómo era el repeater ¿Para qué? ¿Para craftearlo? Sí Hostia, tío Mira que hace tiempo Que no hago un repeater Tío No me acuerdo ahora Voy probando, tío A ver No sé si era así Restos, restos Y... Restos O era Es que no me acuerdo Así ¿Puede ser? No, tío No Joder Voy a mirarlo, tío Bueno, para eso está Youtube Mira que Youtube Mira que tenéis que mirar El crafteo este A esta altura Mía Parece mentira No, hace tiempo Que no lo haces Normal Por tiempo Yo sí sé Que no sé hacerlo No te lo digo Tengo ya Un cuarto De gastado De un pico Con inundabilidad, tío No era con piedra No era con... Habla Ya, 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 ya Estaba haciendo bien Pero me he equivocado Con el cuarzo Es que el cuarzo Era el... El de tres puntas Ah, vale El nuevo ese de tres puntas Yo creo que con tres De momento Y sobra El nuevo de tres puntas Así es con cuarzo Pero aún así No me salía O sea Tico, tico Totico, tico Y yo me he ido a hacerlo ¿Sabes? A la casa cuando tengo Una puta mesa De crafteo ahí ¿Sabes? Si te la has llevado Al principio Me había llevado Una mesa de crafteo Ya, pero es que Es así inteligente A veces No, es la costumbre De ir para casa A construir la... A craftearte A mí me pasivo Cuando estaba haciendo Lo de los caballos Que ya... Ya sé cómo iba a ser techo No es como yo quería hacerlo Pero bueno Yo creo que... Puede, vale Así Y la de muerte Bueno, no No, 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 no A ver si el cabrón del loco Coincide un día con nosotros Y se viene un capítulo, tío Imitado Y nos hace unos testimonios Le habré llegado ya El ventilador al loco, tío Y lo habrá puesto No sé Ok 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 Ok, McCain Ok 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 Y no Era este Este fuera Fuera ¿Ya creció la caña de azúcar, Tobin? No sé Estoy aquí Intentando hacer esto Pero me he equivocado Al cortar la madera Aquí Aquí Ok Buah Chaval, tío Vale Berindango Darky, berindango Vaya Vaya manera de romper el bloque, tío Vaya máquina que estoy hecho de romper el bloque, tío Sí, lo único que se hace Estoy vaciando una montaña por dentro entera, tío Todo, 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 todo Mira qué bonito Todo Sí, mira, había crecido ya ¿Ves? Han crecido algunas Lo que pasa es que con el lag todavía está cayendo Eh, caería al hopper y del hopper pasaría al de esto Al baúl, ¿no? Al baúl, exacto Mira, ya ha crecido una Y ya ha funcionado O sea que, periféstico Ahora lo que hay que hacer ¿Qué? Periféstico Periféstico Claro Esto da la live Dale al live, dale al live Dale al live Darkito, se va a hacer de... No, chias Bueno, me diga, voy para allá Vale, a ver Bueno, tú me digas, Tommy ¿Ya? Cuando quieras Hostia, tengo solamente un pollo Así, así lo tengo Abierto, ¿no? Así, así está abierto Hostia, tú La has cagado No, 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 la has cagado Lo que pasa es que abajo Tengo el agua Y tengo que hacer pasar el circuito por debajo también Oh, oh Quiere pegar la vista Vamos Bueno, vamos a dormir, tío Y ahora vengo y lo acabo ¡Criple a la vista! ¡No, el cobarde! ¡Oh, puta! ¡Cobarde! Igualmente ya lo perfeccionaré Luego, cuando ya tenga más tiempo Lo perfeccionaré Lo voy a hacer simple Vale, alquito Y luego ya lo perfecciono ¿Qué te parece? Bueno, y cuando lo perfeccione Pues... Ya lo enseñaré, hombre Lo enseñé, claro A ver, que yo vea lo que ha hecho ahí Esperate, que me deja botones allí Seguramente tengo aquí botones Me acuerdo que dice 4 o 5, creo Pero no le ha dejado espacio Para que le se vea la caña, tío ¿Uno? ¿Solamente una altura? Sí, sí, sí Lo he explicado a Arquiel Porque deja una altura solo Bueno, y no puede ser los pistones Que en vez de ser de arriba De arriba a abajo Que sea de abajo a arriba Y así parte la caña de azúcar entera No Eh, Darky Si tú partes toda la caña de azúcar entera Eh... Lo que haces es Que te quedas sin azúcar plantada ¿Entendés? ¿O no entendés? Ya, pero aquí ¿Aquí qué es lo que haces? Si nada más queda una altura ¿Qué es lo que parte? Una ¿Y no se queda sin caña de azúcar? No Ahora mismo los pistones han salido Están salidos Lo único que tengo que hacer ahora Es hacer que el circuito se cierre Es lo que estoy haciendo ahora Vale, después también lo veré yo en el vídeo, tío Sí, hombre Está chulo, tío A ver Voy a tapar todo esto Tico, tico, tico Musiquita del Minecraft ¡Jesú! Bueno, ¿qué? ¿Te rompes o...? ¿O te rompo? Ok, ya lo tengo partido ahí eso Me voy para afuera Y acabo de ponerlo todo bien Yo esto claramente lo cerraré por detrás Lo haré más bonito Vale Entonces Bien 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 Ok 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 Entonces Ahora Cerramos Circuito No Mierda No No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver si lo hago bien A ver si lo hago bien A ver si lo hago bien, Arquito No se me va a mi lado ya ahora Vale 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 Ok, McKay Aquí y a mirar el botón a ver si lo puedo poner aquí Espérate, Tommy, que no estaba A ti no hay que salir un momento Eh Pues ya está, aquí, hecho Espérate, Tommy Que me acomode Esto se pone aquí Hecho Ya he averiguado A ver Mira Lo va a ver mejor aquí Mira Ahora le voy a poner Uno aquí Y otro aquí, vale Mismamente Entonces ahora yo cuando le doy el botón ¿Ves? No, pero se salen Claro, porque le tengo que poner al hopper aquí Ah, vale Venga, pues ve poniendo el hopper Hopper, hopper Yo voy a seguir picando Que yo no sé cómo se pica esto Necesito más madera Aquí Toma madera, toma Pero tengo madera de la blanca, eh Me da igual Toma, te la tiro ahí encima Me da igual Ya está, ya está Ya está, ya está Yo soy otra Y cógela tú Yo voy a coger roca Aquí está Maricona Necesito cuatro Más Tres Son siete Cuatro ¿Qué dices de siete? No, que con el culo te la metes De verdad Lástima ¡Qué lástima! Eh, ha desaparecido Toda la roca que tenéis flotando, tío Sí, desaparece al tiempo Nos queda uno ahí Varado Tarda Y tarda Ahí está Ahí Periféstico Vamos a hacer pruebas ¿Qué le has hecho para que crezca el cañazo? ¿Le has echado polvo de hueso? No A ver si sola Ah, sí Sí Ahora veremos Cómo llega Y... ¡Tac! Y para adentro Los bomberales Pues ya está Darkin Lista He hecho 29 minutos ¿Cuánto? 29 minutos para hacerla Bueno, pues ya está La puta madre Ya tenemos lista Ya sé lo que digo Eh... ¿O hay que sin madera? Bueno, ya la arreglaré Tapar todo esto Si queréis hacer otro piso Pues nada Lo voy a hacer con tierra Ponéis... Bueno Sería En vez de empezar aquí ¿Vale? Quitáis este de esto Lo voy a hacer así Listo Quitáis esta Y empezáis Desde aquí ¿Vale? A hacerlo ¿Vale? Y nada Tenéis que, bueno Aquí poner más Salir por encima Aquí sería Y pasaría el agua La caña de azúcar Los pistones Lo mismo Pero una más para atrás Entonces caería aquí abajo Y de aquí abajo Cae allí Y eso como queráis ¿Vale? Podéis hacerlo De cuatro Incluso Podéis hacer Un pasillo Que vaya por aquí ¿Vale? Un pasillo Y que caiga Otro cofre aquí O sea, otro cofre aquí Y para allí ¿Sabéis? Un hilo todo Así que nada Tarquito Listo, ¿no? Lista la granja automática De caña de azúcar Ya haremos mucha más ¿También de caña de azúcar? Sí, haremos más de caña de azúcar Haremos otro piso así escalonado ¿Vale? Para que lo vean luego ya ellos Ajá ¿Y listo? Pues nada Muy guapa, tío La esto ¿Está molado, no? Ha molado, ha molado Está chulo Pues nada Hasta aquí Lo de hoy Pues nada, hasta aquí llegamos, ¿no? Sí Bueno, pues nada El próximo capítulo Pues los ver En mi canal Y nada Ahí todos me han enseñado Cómo se hace la granja automática De caña de azúcar Bastante Bastante chula Y ya la necesitábamos nosotros Porque teníamos que hacer El tema de Libros, ¿no? De los libros Ok ¿A qué? Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo En mi canal Hasta luego Hasta luego Adiós ¡Gracias!